Para conversar sobre este tema, a ver, alcalde, el día jueves, si mal no recuerdo, el ministro de Defensa, Alberto Espina, dijo, vamos a tirar toda la carne a la parrilla. Eso, respecto a los efectivos policiales de la Fuerza Armada, militar en el caso de Santiago, para resguardar cuarentena y toque de queda. ¿Está toda la carne a la parrilla o no está toda la carne en la parrilla? Quiero ser muy honesto, Monse, se han visto más militares, pero claramente es insuficiente. Insuficiente, veíamos ayer, ahora, recién en las notas, que la seguridad ciudadana está tomando un rol importante, el decreto todavía no ha sido tramitado, pero con respecto a los efectivos militares, qué fue bueno de la reunión que tuvimos los alcaldes con el ministro de Defensa es que nos dieron el nombre de un enlace. Yo tengo un comandante del Ejército a quien tengo que llamar para temas del día a día, dónde queremos fiscalizar, pero claramente hace falta mucha fiscalización porque vemos irresponsables, vemos gente en los condominios que celebra cumpleaños, vemos otros que salen, como decían ahí, a cazar pokémones. Pero, perdón, pero el tema del enlace me parece bastante como de perogrullo. ¿Por qué no estaba hace...? Porque ustedes tienen... La comuna de Santiago tiene toque... Tiene cuarentena, perdón, hace dos meses. ¿Por qué no tenía usted como alcalde un enlace con la fuerza encargada de su comuna? Le cuento, con carabineros tenemos un contacto directo por razones obvias, con la PDI también, pero con el Ejército yo no... En tiempos normales no me relaciono con el Ejército. Y ahí yo tenía, lógicamente, el contacto del general Ricotti, que es el general de la zona, lo llamaba, pero también el general está encargado de toda la macrozona. Y ahí lo que hicimos fue tener un comandante que está asignado para Santiago y con él, dentro de lo posible, hemos ido coordinando mayor apoyo. Por ejemplo, estuvimos el día de ayer domingo en el Matadero Franklin, con militares. Estuvimos en dos ferias, porque tampoco hay capacidad para más. Hay 4.600.000 personas en la región metropolitana en cuarentena y ahí no hay posibilidad ninguna de tener un carabinero o un militar en cada esquina. Por eso es que es tan importante poder tramitar con rapidez este decreto que nos da a nosotros los municipales un poco más de atribuciones para fiscalizar, porque hoy en día no tenemos ninguna. Usted dijo que los vecinos no se están muriendo de coronavirus, se están muriendo de hambre. ¿Por qué no desarrolla esa idea y lo importante que es seguramente generar algún tipo de ayuda simultánea a la que hoy en día el gobierno ha anunciado a algunos municipios de comunas que están con gente mucho más vulnerable? Julio César, a nosotros el coronavirus nos agarró de rodillas porque veníamos saliendo del estallido social, muy golpeado. Recordemos que Santiago fue la zona cero con el comercio dañado, el mobiliario público dañado, los carros policiales destruidos, la ciudad en sí destruida. Y ahí entramos a marzo con el coronavirus. Y llevamos dos meses en cuarentena, en gran parte de la comuna, dos meses. Y frente a eso todos los negocios, la gente que, por ejemplo, los ambulantes que trabajan al interior de los parques, Parque O'Higgins, el Parque Quinta Normal, no pueden trabajar y están con hambre. Yo comencé como concejal el año 2004 y nunca me habían llegado tantas solicitudes de comida. Y partimos con los estratos quizás más bajos, la gente más vulnerable, que hoy día son familias de clase media. Mucho migrante también que está solicitando ayuda en mercadería. La municipalidad con el apoyo de los 10 concejales, y aprovecho de agradecerle a los 10, hemos hecho modificaciones presupuestarias, estamos llegando con cajas de mercadería, he hecho mucha alianza público-privada, que las aprovecho de agradecer también, pero no es suficiente. Necesitamos mucho, mucho más. Por eso que también vimos con buenos ojos cuando una parte de la comuna se alzó la cuarentena, porque el sector de Franklin, los persas, etc., pudieron abrir, pero luego, por la irresponsabilidad de algunos, como los que veíamos en la nota, tuvo que cerrarse de nuevo porque se dispararon los casos de coronavirus. ¿Y qué pasa con las personas? Estábamos viendo recién, por ejemplo, el caso de venezolanos. ¿Pasa en su comuna que hay personas que, porque no pueden pagar el arrendo, simplemente los están echando de los lugares en los cuales viven? ¿Qué se puede hacer respecto a eso, alcalde? Yo he tratado de mediar, porque me escriben a mí también, o me los topo en la feria, o en alguna, en la calle en general, y trato de mediar con el arrendador. Le explico, le digo, mira, estamos todos pasando por momentos muy complejos. Nosotros suscribimos un acuerdo con una organización internacional que nos ha dado pocos recursos para ir y dar subsidio a arriendo, pero es para pocas familias. Es muy complejo porque los están tirando a la calle. Yo trato de mediar con el arrendador, pero no tengo la facultad, porque sobrepasa mis atribuciones para decirle, por favor, no los eches. ¿Y de dónde va a conseguir a otros arrendatarios en estos momentos? Rebájale el arriendo. La municipalidad puede actuar como garante, quizás como codeudor, pero algunos sostienen que no, que ellos necesitan, porque me dicen, alcalde, si no es de mala persona, yo vivo con este arriendo. Tengo una jubilación muy pequeña y el arriendo de este departamento es mi jubilación. Entonces usted me pida que yo no coma en pos de ellos. Es compleja la situación, por eso la crisis social económica que se viene post pandemia va a ser feroz. ¿Usted cree en la renta de emergencia? ¿Cree que es la solución? No, pero es una inyección por lo menos de ayuda, ciertamente que sí. Yo hago un llamado a los legisladores que le tramiten prontamente a que dejemos todas las divisiones políticas de lado, porque tenemos no solo en Santiago, voy a Recoleta, Independencia, Estación Central, a Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, la misma realidad que estamos en Santiago la están teniendo ellos también. La renta de emergencia puede ser un apoyo. No es la solución, pero durante al menos tres meses les va a dar una inyección de recursos, más el apoyo municipal, más el apoyo de sus vecinos, más el apoyo de la empresa privada. Nos va a permitir por lo menos superar la parte más dura de esta pandemia y después tendremos que ver. Por eso yo concuerdo con el ministro de Hacienda cuando dice, esto es noticia en desarrollo. Parafraseando a ministro Espina, no podemos tirar en materia de Hacienda toda la carne a la parrilla, porque va evolucionando la pandemia y puede ser que en septiembre continuemos así. ¿Y qué pasa si ya no tenemos fondos para poder ir en ayuda a los más vulnerables? Ahí sí nos van a morir de hambre. ¿Y usted cree que está de acuerdo con esta estrategia de las cuarentenas focalizadas, dinámicas, como ha dicho el ministro? Finalmente hoy día estamos con 25 comunas en cuarentena en la región metropolitana. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, carné COVID, un aviso de mediados de abril, esa es la solución. Ayer dice, carné COVID no se va a dar. ¿Cree que en ese sentido finalmente el ministro de Salud ha sido errático en ciertas cosas que han perjudicado finalmente las cifras? Yo creo que nadie tiene la solución mágica para esta pandemia y hay que ir probando. Yo creo que las cuarentenas progresivas y dinámicas en su momento dieron buen resultado, porque el virus no conoce límites geográficos ni menos comunales. Entonces veíamos que de Mata y Blanco al sur prácticamente no habían contagiado. No hay el hacinamiento que tenemos de Mata al norte, prácticamente no hay CITES ni guetos verticales. Entonces frente a eso, con el poco número de contagios, la densidad que hay en esa zona, uno podía entender que bajo criterio objetivo no era necesaria la cuarentena ya. Porque, seamos francos, la cuarentena total no es un premio a una comuna práctica. Es un castigo tremendo. La gente no puede salir. Yo tengo adultos mayores que están con depresión, ansiedad, que están con una angustia acumulada ya por ocho semanas. Otros que no pueden abrir. Mucha gente que vive al día a día. Entonces me dicen, guárdate dos semanas. ¿Cómo me voy a guardar si yo con lo que hago en el día alimento a mis hijos en la noche? O que vayan al colegio. Bueno, no pueden ir al colegio y la alimentación fuerte del día la recibían con la canasta Junaep. Entonces es muy complejo. Aquí va a haber un proceso de crisis social, de hambruna. Yo no creo las cifras de desempleo. Yo creo que son muchos mayores. Yo lo estoy viendo. Y toda la gente que trabaja por cuenta propia está sumamente angustiada. Y yo hago un llamado al gobierno también a preocuparnos de los que no tienen RUT. Que al menos en Santiago es una cifra que supera los 200.000. Aquí voy a los que no tienen RUT. Todos los inmigrantes que llegaron, que están tramitando su permiso, que están en situación irregular en el país. Porque ellos no son beneficiarios del bono COVID y no van a ser tampoco beneficiarios de... ¿200.000? 212.000. Esa es la cifra oficial. Y hay una no oficial, la de los menos 50.000 que tenemos catastrados en la municipalidad. Esto ha sido muy complejo. Por eso el llamado también a tramitar prontamente una ley de migración. Aquí no quiero hacer un juicio político. Pero la irresponsabilidad del gobierno anterior hace que hoy día los municipios tengamos que administrar esta realidad sin facultades, sin recursos. Y hacernos cargo de este drama social de muchos niños, mucha población ultra vulnerable. Muchos de ellos que obedecen a otro tipo de idiosincrasia. Estoy pensando los haitianos que no reconocen en la autoridad del ministro de Salud una autoridad. Sino que hemos tenido que llegar con ellos con pastores que además hablen el creolet para explicarle. Y facilitadores, que es más que un traductor, para hacerlo entender dentro de su idiosincrasia la gravedad de esta enfermedad. ¿Es muy difícil? Muy difícil porque siguen saliendo. Ellos sienten que esto es un designio divino. Son sumamente ellos creyentes. Entonces ha costado mucho. Además, la dificultad idiomática del creolet, que es esta derivación del francés, lo hemos trasladado a algunos hostales sanitarios. Pero su conducta, su vida diaria, no es estar en una habitación esperando que le lleven la comida. Es muy distinto a su idiosincrasia. Y se nos han arrancado, algunos se pusieron a cocinar en los pasillos del hostal sanitario. Es muy complejo. ¿Y quién se tiene que hacer cargo? Los municipios. ¿Con qué facultades? Con ninguna. ¿Con qué presupuesto? Con ninguno. Entonces, finalmente hay que ser súper responsables. Y con el drama social y económico que viene, Chile siempre va a ser un país que yo creo que gente de Latinoamérica, sobre todo, va a querer venirse. Por lo tanto, hago el llamado a tramitar luego una ley de migración porque una oleada migratoria tan importante como la recibimos no estamos dispuestos ni en... Sí, pero alcalde, en este momento, claro, uno dice como que patear los problemas de a uno. En este momento que llegue gente no es el problema. En este momento el problema es cómo finalmente ayudar a toda esa gente que está perdiendo el trabajo, a esa cantidad de migrantes que hizo usted de Haití, que están en hostales sanitarios, a otros que están perdiendo el trabajo. Yo sé que la pregunta es muy difícil, pero en este momento a usted, ¿qué se le ocurre que se pueda hacer finalmente para ir paliando esta situación que tiene que ver con la gente? Que se está quedando sin comida, sin casa, sin redes, sin redes sociales. Uno, el Congreso que apruebe rápidamente el ingreso familiar de emergencia. Eso va a dar un pequeño respiro. Es una bolsita de oxígeno. Va a pasar el mes quizás. Y eso para la gente que no tiene root, ¿le va a llegar o no le va a llegar? No le llega, lamentablemente, como decía. Luego de eso, ¿la municipalidad qué está haciendo? Repartiendo comida, cajas de alimentación. Estamos estableciendo ollas comunes, que es bastante complejo porque las tenemos que llevar a domicilio, porque no nos podemos poner en un parque, por ejemplo, a repartir comida, porque la aglomeración ahí y el efecto va a ser contraproducente. El esfuerzo municipal ha sido enorme y ha sido difícil porque los recursos, como les explicaba, desde el estallido social vienen muy, muy, muy a la baja. Entonces, yo agradezco el otro día esta inyección que nos va a dar el gobierno, que todavía no llega, pero se supone que nos va a paliar. ¿Cuándo va a llegar? Que va a llegar, que va a llegar y no llega. Que va a llegar y va a llegar y no llega, pero por lo tanto ahora los municipios hemos cancelado todos los talleres. Toda la actividad y todo el presupuesto está abocado a la ayuda social, que es lo más importante, que no se nos muera la gente. Felipe, tú hablabas de lo difícil que es trabajar con las comunidades hispianas. Se sabía también de esto de que de pronto cocinan en los hoteles, salen a cocinar a los pasillos, los hoteles no pueden, son hoteles, digamos, ¿no? Tienen muchas dificultades y hablabas de un tema de fondo que es la creencia. ¿Por qué no nos explica un poquito para que la gente entienda la dificultad que tienen ustedes para relacionarse con ellos y hacerles entender el confinamiento, el cuidado? Nosotros en Santiago tenemos la población haitiana más grande, colombiana, peruana, venezolana, pero con todo, salvo con Haití es mucho más fácil porque es una idiosincrasia más o menos parecida. El haitiano es de un acervo cultural menor y además su idiosincrasia y sus creencias son muy distintas. Ellas no reconocen en la autoridad civil, en el ministro de salud, en el presidente de la república, menos en el alcalde o en las policías, una autoridad. Y frente a eso ellos siguen operando según sus creencias, que obedecen de Dios. Entonces ahí hemos trabajado con pastores que nos ayudan a explicarles la gravedad de esta enfermedad, con pastores que además hablen el creolet y además que les puedan explicar dentro de su idiosincrasia. Porque si no le entra por aquí y le sale por acá. Es muy, muy complejo. Pero también uno lo entiende. Por ejemplo, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla ha sido muy difícil. Muy difícil y además, por ejemplo, y me dicen alcalde, yo le compro todo, pero ¿cómo voy a comer al final del día? Tengo seis niños en la pieza carriendo en un cité del sector de Balmaceda. ¿Cómo llego a ellos si no puedo salir? ¿Cómo llego a ellos? Bueno, y ahí uno también se pone la mano en el corazón. ¿Qué estamos haciendo? Cajas de mercadería. Entonces, es súper complejo el tema. Nos tenemos que hacer cargo de esta realidad, administrarla, pero es muy difícil. Yo agradezco el apoyo que he recibido de empresas privadas, que nos han donado cajas, pero es súper complejo. Por eso yo digo, bueno, estamos en esta coyuntura, pero miremos un poquito más allá, porque una nueva oleada migratoria, ahí sí que nos termina de reventar, porque no estamos en condiciones de recibirlo en forma digna. Yo entiendo que la migración es un derecho humano, pero tenemos que tener las capacidades mínimas de poder recibirlo. Hay jardines infantiles, salud, colegios, viviendas, y eso hoy día estamos al máximo de capacidad. ¿Y la radio informaba que se arrancaban por las ventanas de los hoteles? ¿Eso es efecto? Se arrancaban a pesar de que tienen aseguradas cuatro comidas al día, pero su idiosincrasia es distinto, ellos creen que es un invento muchas veces, y cuando el pastor les habla, ahí yo veo y he podido comprobar que haya un entendimiento mayor, pero es complejo, porque ¿cuántos pastores tenemos? Porque el hostal sanitario, eso han concordado, alcaldes de todos los colores políticos, que el hostal sanitario es algo que está funcionando bien. Son buenos hoteles. Son buenos hoteles, que están con una buena infraestructura, buenas camas, la cocina del mismo hotel. Cuatro comidas al día. Cuatro comidas al día. O sea, casi a una persona, a un con nacional, a otro, que uno lo lleven de su precariedad donde vive, a un hostal sanitario, es positivo por donde se le mire. Va a estar mejor alimentado, en mejores condiciones de vivienda, va a estar sin hacinamiento y con ciertas comodidades. Pero para los haitianos ha sido un problema complejo. Ha sido un complejo porque... Porque tienen otra estructura de... Tienen otra estructura que a uno le cuesta mucho entenderla. De organización de la casa. Y con los niños, y están todos en el suelo, yo he entrado y es complejo, y salieron a cocinar al pasillo del hotel, entonces se llama el gerente del hotel desesperado porque dice aquí no cuesta nada que va a prender fuego, etc. Y después se nos han arrancado algunos, incluso se arrancan del hostal cuando no pueden salir. Claro. Se supo el fin de semana de una persona muerta en la casa que ha pasado muchas horas que no la han ido a retirar. En San Joaquín, en la comuna de San Joaquín. Una realidad difícil. Una persona en San Joaquín, una persona en la Florida, alcalde de su comuna, se ha visto muy fuerte golpeada. Quizás se ha desnudado un Santiago que mucha gente no conocía, ¿no? A la comuna de Santiago por su ámbito comercial, porque siempre se ve lo luminoso, también están los museos, también están los parques, pero perdieron una realidad complejísima. Nosotros veníamos denunciándolo hace mucho tiempo, Julio César, por ejemplo, con la ley de subarriendo abusivo. Llegó esta ola migratoria y tú que tenías esta casona en el barrio República, te diste cuenta que era un tremendo negocio de arrendar por pies. A por pies o incluso pedazos de una habitación a los migrantes ilegales, porque como no tienen root, no pueden ir al mercado formal a arrendar un departamento por los mismos 250 mil pesos. Le arriendo aquí en esta casona, que era mi bisabuela, que ya no puedo construir en altura porque me limitaron, ya no hay quietos verticales, que eso es algo bueno. Entonces arriendo y en vez de arrendar la casona por 500 mil pesos, a cada habitación le saco un millón de pesos. Y yo no tengo hoy día atribuciones para fiscalizar. Los ocho diputados de Santiago, pasando por la izquierda, la derecha, el centro, el Frente Amplio, etc., han presentado distintos proyectos para que los municipios tengamos facultad para poder entrar, deserrajar y multar con fuerza a quien abusa de esta población migrante, pero todavía duermen en el Congreso. Entonces no tenemos herramientas y eso en realidad es frustrante, porque la ciudadanía nos demanda. ¿Qué pasa con ella? Y la xenofobia que estamos viendo en los barrios, no se la encargo, es feroz. ¿Qué está pasando? ¿Usted cree que se ha exacerbado? Lógico, hace tiempo ya. Porque hemos conocido de episodios frecuentes de xenofobia, pero en este caso, en la coyuntura del coronavirus, ¿se ha exacerbado eso? Lógico que sí. Yo por eso no me echo parte estos alcaldes que piden la identidad de las personas contagiadas y las direcciones. Porque esto se me llega a filtrar y le aseguro que en dos minutos le están quemando la casa, la habitación, el CITÉ. Es muy complejo y esto se ha agudizado, lógico. Ya yo lo sentía porque decían, ¿por qué a ellos les dan cupo en el jardín infantil? ¿Por qué ellos tienen la patente para el restaurante y yo no? ¿Por qué ellos tienen la educación y yo no? Cuando no es así, todos sabemos que no es así, ya existía. ¿O por qué ellos tienen unas culturas tan distintas? Por ejemplo, el partido de fútbol afuera en la calle. Los colombianos, por ejemplo, son más buenos para la fiesta. Nosotros somos más retraídos, puertas adentro. Y eso empezó a generar ruido en los barrios tolerables. Pero ahora con el coronavirus se exacerbó muchísimo. ¿Y han habido casos más concretos de...? Sí, siempre hay, hay. Siempre existen discriminación, bullying, nada que haya pasado en la crónica roja, pero sí hechos puntuales muy violentos que nosotros tenemos en una oficina de migración que tratamos de trabajar con las comunidades, pero es muy complejo. Especialmente con algunas naciones, que son quizás de una idiosincrasia más extrovertida que otra. Nos ha costado mucho. Claro, lo que pasa es que es súper difícil, Monse, porque uno lo ve todos los días. Una cosa es cuando llega la persona que trabaja en la institución o los sacerdotes que trabajan en las instituciones y dicen, no, es que la migración, es que hay que aceptar y que es atendible y que es entendible y que uno lo encuentra como, incluso, derecho humano, ¿cierto?, aplicable. Pero otra cosa es el vecino, que a mí me tocó un llamado en la radio que me conmovió hace un par de días atrás, de un vecino que vive con su mamá 30 años en Santiago Centro, que todos los domingos se acostaban a ver una película, todo. Nunca más lo pudieron hacer, porque llegaron vecinos de otros países, instalaron una radio, reggaetón afuera, sacaron la parrilla, se pusieron a cocinar en la vereda y la vida de él y su mamá y su familia cambió para siempre. Entonces él decía, mira, yo no soy ni una persona ni derecha, no soy ni una persona fascista, ni que he sido xenófobo, pero ¿por qué mi vida, tengo que aceptar que mi vida cambie tanto? ¿Qué vamos a hacer si vendemos esta casa nos van a dar para irnos a comprar un departamento? Decía, en otro lado vamos a vivir todo. Entonces, empezar a ver que la otra cosa es con guitarra, como dicen alcalde. Y nosotros, yo soy cero xenófobo, mi señora es peruana, tenemos oficina migrante, nos hemos certificado un sello que da el Ministerio del Interior, pero yo, sin tratar de defenderlo o explicarle, ellos te dicen, nosotros hacemos todo afuera, todo en la calle, porque adentro, en esta habitación de 12 metros cuadrados, vivimos 28. Entonces, ¿cómo quiera, alcalde, que yo no ponga un sillón afuera, ni ponga la televisión para ver el partido en la calle, si es que afuera no cabemos? O colgar la ropa, cosas tan banales y cotidianas como colgar la ropa, ahora que está haciendo frío, la cuelgan en la calle, y la vecina toda la vida te dice, mira que ordinaria esta persona que llegó, que cuelga la ropa afuera, que prenden la parrilla afuera, si adentro viven asinados. Por eso que necesitamos una ley que combata los subarriendo abusivos para poder atacarlos prontamente. Está al medio de uno... Porque hay alguien que está lucrando, Julio César, hay alguien, el señor Barriga... Hay uno que está ganando. Mucho, chileno, que está generando la xenofobia, está en su departamento y va a cobrar la renta una vez al mes, pero no de la casa, va por pieza, cobrando 250, y si no, no tiene ningún pudor en echarlo. Pero ¿cómo ese señor Barriga puede ser castigado? Con una ley de subarriendo abusivo, con multas claras. ¿Y por qué esa ley en el Congreso no sale? Mire, y aquí hasta el Frente Amplio se sumó a la iniciativa, la Maya Fernández, me acuerdo de la Marcela Sabat, Sebastián Torreal... Porque, de alguna manera, responde a una necesidad de vivienda, que es una necesidad básica de sobrevivencia. Si el tema es que no haga por... Vieron la oportunidad, es que yo soy abogado de la profesión, y el Código Civil contempla el subarriendo, pero para una señora mayor que recibe a un estudiante de provincia, le arrendaba una habitación en su pieza, perfecto. Pero vieron esta oportunidad con esta oleada migratoria desregulada que llegó en los últimos años a Chile, y dijeron, aquí está mi oportunidad. Y Alessandri me limitó la altura, entonces ya no me voy a forrar, vendiendo mi casa para hacer un gueto de 25 pisos. Entonces, ¿cómo hago que la casa me rente? La empiezo a arrendar por espacio. Entonces, pongo estos camarotes, que son hasta de 8, imagínate la posibilidad de incendio. Porque cada uno pone una cocinita, cada uno pone un horno eléctrico, el hervidor... Pero eso responde también, yo creo que el cobro abusivo es un gran tema, pero también hay una necesidad básica, que esas personas necesitan un techo donde dormir. Por eso vuelvo a lo mismo, Monse. Legislemos para que la migración sea, pero regulada y ordenada, porque Chile no está en condiciones de recibir una oleada tan grande como la que recibimos los últimos 10 años. ¿Y quién administra esto? Los municipios de cualquier color político, si yo me declaro promigrante, lo he dicho siempre, he certificado a la municipalidad, tenemos una oficina que nos ayuda mucho, pero yo tampoco puedo ir más allá de lo que me permite hacer la ley, el presupuesto, etc. Es que vi este gráfico, a propósito de lo que estamos haciendo en la edición en vivo, y sin pauta aparente. Pero vi este gráfico en el diario, Chile vamos, presiona al gobierno y pide evaluar recortes de recursos en vivienda. Estamos hablando de la vivienda a la que se le saca el mayor tajado, la mayor tajada es a vivienda, mira. Mira. Vivienda. Eso es lo que se le va a recortar a vivienda. Claro. Están pidiendo que no se... Están destinando... O sea, a salud... A ver, Maquito, aquí si me enchufo. Me imagino que a salud le estarán... Cero. Salud, salud cero. Pero hay que ponerle, no hay que... Salud cero. Vivienda es esto, estamos hablando del problema de vivienda que genera toda la migración, todo. Lo que una vergüenza es que el Congreso venga después de salud con cero tres. Está salud y después el menos recorte el Congreso. Bueno, da lo mismo. Y después vienen otras reparticiones, y a lo que más se le quita es hacer... Hace express, ya hablaremos de eso. A vivienda. O sea, a vivienda, perdón. A vivienda, a vivienda. Ahí está, ahí está vivienda. Entonces, claro, tú dices, estamos hablando del tema de vivienda, estamos hablando del tema que vivían hacinados todos, y vemos que lo mayor que se le quita es a vivienda, y bueno. Y la integración social. Y lo menor es al Congreso. Que ayer anunciaban en Las Condes, nosotros en Santiago lo hacemos hace varios años, ya no solo mi administración empezó antes, de integrar a los barrios. Y ya ha funcionado bastante bien. Pero el tema ese es grave, yo estoy de acuerdo con Chile Vamos, de ponerle presión, porque necesitamos poder darle condiciones dignas de vida, no solo a los migrantes, sino que también a los chilenos. Yo no quiero que el santiaguino que ha vivido toda su vida en Santiago tenga que emigrar. Quiero que tenga la posibilidad de seguir viviendo, y a eso estamos próximos de inaugurar tres edificios, departamentos, que es lo que busca eso. Y ha tenido, porque estábamos viendo recién imágenes de la Comunidad de Providencia, donde hay 300 personas, de 300 venezolanos, tratando de encontrar una solución para volver a su país. En ese sentido, también usted ha tenido que enfrentar como alcalde, comunidades que están urgentemente pidiendo un vuelo humanitario, de modo de poder regresar a su país de origen. Recibimos hace poco tiempo, la semana pasada, un grupo importante venezolano en el internado Barro Arana, me lo pidió la Cancillería, lo recibimos allá, mientras eran trasladados al aeropuerto después, para que pudieran tener el vuelo humanitario. Eso está pasando cada vez más. Ahora el INBA va a colaborar con Salud, va a ser un hospital de campaña ahí, así que ya no lo puedo seguir facilitando, que es el espacio que yo tengo, pero es muy complejo, cada vez más seguidos, quieren volver ahora. ¿Cómo Santiago se convirtió en esta ciudad, en esta comuna alcalde que usted maneja hoy día? ¿Qué fue lo determinante o lo deliberante? Me hablaba el otro día una persona y me decía que vivía en el barrio Yungay. ¿Le explico? Y me dice que un día se acostó en la noche comprando aceite en la esquina, con la botella, saludando a todos los vecinos, con la botellería, y un día despertó y multinacional, con gente en la calle, con sillones en la calle, conectando tele, comiendo asado, jugando a la pelota. ¿Qué pasó? Bueno, uno, primero, digamos las cosas como son, una política migratoria irresponsable. Aquí entró mucha gente, entraban en la noche, acuérdate que se creó hasta una línea aérea que los traía, todos con la misma carpeta. Y a muchos engañados, los haitianos sobre todo, me han dicho que ellos les dijeron en Haití para traer los que iban a poder mandar de vuelta mil dólares al mes. ¿Se ha investigado quien es responsable de eso, no? Eso ahí no me corresponde, pero en general... A pesar de los problemas, consignemos que Chile también se ha transformado en un lugar multicultural que ha sido maravilloso. Si este país estaba en el fondo de Sudamérica... Pero eso es una cosa... Claro, pero no conocíamos a nadie hoy día, comemos arepa, escuchamos música. Ha sido un aporte increíble en la comunidad peruana como nos ha venido a regalar un montón de cosas. Tiene cosas muy positivas. Siempre está en discusión. Eso no está en discusión. No está en discusión. Ya, eso tiene que dejarlo bien presente. Eso no está en discusión. Yo creo que la gente nos conoce. La gente que nos ve nos conoce y sabe quiénes somos y cómo somos. Sí, cero xenófobos. Saben que somos cero xenófobos, cero de género de género de género. Pero una cosa es la llegada de mucha gente, por supuesto que se viene a entrar a Chile con aspiraciones y con esperanzas que son prudentes. Pero otra cosa es que había una línea aérea para eso, que llegaban en la noche, que habían vuelos que cuando empezaba a escarbar un poco, nadie tenía respuesta. Nadie tenía respuesta. Y eso va a quedar así. ¿Y por qué llegaron a las comunas del pericentro, denominó yo, Recoleta, Estación Central, Santiago? Independencia. ¿Por qué? Porque por lo menos en mi comuna transitan en tiempos normales dos millones y medio de personas. Tiene buena infraestructura de salud. Tiene buena capacidad en los colegios para poder recibirlo. Es muy distinto, sin desmerecer alguna, irse a una comuna rural. Es mucho más difícil. Ellos salen caminando a trabajar. Finalmente, saben que el hijo va a ir a un buen colegio. Eso lo puede dar Santiago. Entonces, porque además Santiago se había transformado en una comuna de viejos. Entonces teníamos mucha posibilidad de matrícula en los colegios. Entonces, al principio, bien, íbamos inyectando. Y hoy día, te diría yo que el 70% de la matrícula en las escuelas, a diferencia de los liceos, es migrante. ¿Y qué porcentaje de la población es migrante en Santiago? El 40%. El 40%. Estamos también con otra alcalde, estamos con la alcaldesa de Providencia, Rafael Cavada. Está justamente junto a Evelyn Matay. Rafa, ¿cómo estás? Gracias.